Hola, hola, ¿qué tal amigos? Esta vez nos encontramos en San Juan Bautista de las Golondrinas de Paján, otro cantón bacanísimo de la provincia de Manaví y que lo vamos a recorrer. Este hermoso cantón de Paján se ubica en el sur y les vamos a tener aquí un recorrido por el centro a ver qué tiro hay por ahí. Vamos a comenzar. Aquí en Paján, en todo el centro del parque, ustedes muchachos van a encontrar este monumento. Es un icono que tiene aquí el cantón y lo puedes ver tú cuando llegas aquí. Es súper colorido muchachos, está súper increíble. Y como ustedes pudieron observar muchachos, este es un cantón súper tranquilo que comienza su actividad comercial desde muy tempranitas horas. Les digo, a esta hora ya son qué, las 7 de la mañana y aquí ya está movido, movido el comercio, pero nuestro destino hoy es la cascada El Matapalo, que la vamos a ir a visitar para que después ustedes también, pues claro que vayan a visitarla, ¿no? Vamos a comenzar. Y ya tú vas en las carreteras y antes de llegar a Cascol te encuentras con Panchal, el sitio Panchal. Encuentras aquí muchísima comida criolla en toda esta carretera, te pegas un buen desayuno manaba aquí en este lugar delicioso. Broder, ya una vez que tú llegas a Cascol lo que queda es avanzar 5 kilómetros más y llegamos hasta la entrada del recinto Santa Lucia. Pero yo quería mostrarte que aquí en Cascol tú te puedes pegar tu seco riquísimo, que esta es una zona que tiene mucha comida. Por aquí paran los camioneros, les vamos a mostrar también un pedacito de ese lugar. Y tú llegas de Manaví o llegas del Guayas o por decir que tú pases, te pegas aquí tu comidita y avanzas, es riquísimo. Y ya cuando tú vas en la vía tienes que ir pilas porque del lado derecho, si es que vienes de Puerto Viejo o Manta, tienes que estar atento. Vas a encontrarte este letrero que te indica que aquí vas a encontrar dentro de 6 kilómetros el recinto Santa Lucia. Tienes que ir pilas. Si vienes desde el Guayas, el letrerito va a estar del lado izquierdo. Mira brother, a esta cascada que te voy a mostrar ahorita es de difícil acceso. No está imposible pero está un poco complicado porque pues no la han limpiado y está montoso. Hay espinas pero bacanísimo, hay que vivir la aventura. Muchachos, ante sus ojos la cascada Paraíso de Santa Lucía. Nosotros salimos del paraíso de Santa Lucía por la parte de acá. Ustedes para ir a Matapalos tienen que dirigirse por la vía que está acá. Pilas con este letrerito cuando estén ya aquí en esta zona. Pilas que ahí les indica todo. Ya muchachos, llegan ustedes hasta donde está. Aquí está el letrerito, cascada, el Matapalos. Tú solo caminas 200 metros y son de las personas que pues no les gusta caminar mucho para llegar a una cascada. 200 metritos, tranquilito, vas bien bonito caminando. Y dejas tu carro parqueado aquí afuera porque hay un estado, bueno, no un estacionamiento como tal. Pero hay un área donde tú puedes dejar parqueado tu carro. Está bajo sombra, bacanísimo para que tú cuando regreses esté tu carro fresquito. Yo por lo pronto tomo aguita de Sarai Water porque el calor ya está fuerte. ¡Vamos! El trayecto muchachos está en sombra, lindo, todo tranquilito, no tienes mayores contratiempos. Pasa fresco, está increíble la verdad. Y amigos, ante sus ojos, cascada, el Matapalo aquí en Cascúl. Está hermosísima muchachos, está increíble esta cascada, muy hermosa. Vamos a probarla. Lo bacán muchachos de esta cascada es que este caudal que tú ves aquí es el mínimo que alcanza durante el año. Ya estamos verano, estamos julio, ya no llueve. Entonces puedes venir cuando tú quieras y la vas a encontrar así a partir de estos meses. Y en invierno pues obviamente un caudal más abundante. Cascada Matapalo, acuérdate bien, en el recinto Santa Lucía del Cantón Paján, provincia de Managua. Y también aquí hay un fogón de leña, brother. Hermoso. Oye, y es que aquí también te venden incluso comida criolla los fines de semana. Pero yo te voy a dejar aquí el numerito del contacto de la persona con la que tú tienes que hablar. Con anticipación reservas tus platos si es que vienes para acá. O si no traes tu propia comida, no pasa nada. Pero es así, brother, llévate tu basura. ¡Suscríbete al canal! Es que yo no sé cómo explicarles que el agua estuvo increíble muchachos, fresquecita, heladita, riquísima. Un lugar 100% recomendado para que vengan a pasar con su familia, con sus amigos, con quien ustedes quieren. Ya saben que siempre está a la recomendación. Y el lugar, acuérdense bien, Cascada del Matapalo. Un lugar que debes visitar aquí en la parroquia Cascol del Cantón Paján, provincia de Manaví. Nosotros vamos para afuera a ver qué comemos. A ver si comemos en Banchal o comemos en Cascol. Vamos a ver qué conseguimos porque ya el hambre ya nos tiene a tope. Imagínense ustedes, este plato delicioso lo encuentras en el ingreso a Paján. Te cuesta solamente 4 dolaritos y tiene muchísimas cosas. Tiene cuerito, tiene longaniza, tiene carne y costillitas, un maurito, su menestra y el arroz es moro. Tú puedes elegir si quieres el arroz blanco. Por aquí están muchachos, una recomendación para que ustedes vengan a visitar aquí el Cantón Paján en cuanto a comida y una cascada súper chévere que les dejemos. Los quiero muchísimo, cuídense mucho. Yo voy a seguirme aquí comiendo este platito de comida. Los quiero. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!